El Centro de Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresas, Edemipe, que funciona en las instalaciones de la UGB de Usulután, prepara para este próximo 6 de noviembre un encuentro empresarial en el cual cerca de 80 empresas ya están confirmadas. Vamos a tener la oportunidad de reunir, al menos ahorita tenemos 87 empresas de la zona, empresas que estamos atendiendo en su mayoría y que se nos han sumado un par de empresas que no son de las que están en nuestra base de datos, pero que han tomado bien participar. Ahorita creemos que va a ser algo inolvidable en Usulután, va a romper incluso nuestras expectativas, porque se ha visto el interés, el interés tanto de las empresas, el interés incluso de los medios de comunicación, haciendo estas coberturas y yo creo que el 6 a las 4 de la tarde vamos a poder decir misión cumplida. De las empresas participantes que ya han confirmado, se encuentran en su mayoría las que se dedican al sector agroalimentario procedente de varios puntos del departamento. Es donde vamos a reunir una gran cantidad de empresarios y empresarias que como sede MIPES estamos atendiendo. Vamos a tener alrededor de 87 empresas que ya están registradas en nuestra base de datos para ser protagonistas principales de este evento. Tenemos alrededor del 52% de estas empresas participantes son del sector de agroindustria alimentaria. Este sector aglutina a aquellas empresas que comercializan alimentos. Estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de cafeterías, estamos hablando incluso de asociaciones cooperativas que vienen desde los municipios de Jiquilisco, Puerto del Triunfo y que se incorporan a este evento también para comercializar sus productos, ya sean no preparados y preparados. Los empresarios que se han visto beneficiados con este proyecto agradecen el apoyo del Ministerio de Economía a través de los Sede MIPES, pero aseguran que aún hay mucho por hacer para apoyar a este sector. De esta actividad que se ha venido desarrollando, pues hemos sido beneficiados más de 100 micro y pequeñas empresas en Usulután que hemos contado con el apoyo tanto de asistencia técnica, de asistencia en capacitaciones y de otra índole que nos han proporcionado durante este año. Y es así pues como en un momento determinado con la dirección del Sede MIPES y un grupo de empresarios se tomó la decisión de poder llegar a un acuerdo de realizar el primer encuentro empresarial. Nosotros como caja de crédito de Usulután estaremos ese día, tendremos nuestro stand, ¿verdad? Así que para toda la población usuluteca y por qué no decirlo de El Salvador, ¿verdad? Porque tenemos nosotros entendido de que han invitado empresas no solo de Usulután, sino que otros departamentos. Así que invitar, ¿verdad? Todas aquellas personas a que se acerquen porque habrá muchas empresas que estarán ofreciendo sus productos. De igual forma, nosotros como caja de crédito de Usulután diríamos presente ese día, ¿verdad? Nosotros tendremos nuestro stand, estaremos ofreciendo nuestros productos, ¿verdad? Y con las diferentes promociones que nosotros tenemos. Las capacitaciones, asistencia técnica, entre otros recursos intangibles, son los que desde su apertura el Sede MIPES de Usulután ha proporcionado a las pequeñas y microempresas. El resultado de este apoyo se verá reflejado en el encuentro empresarial que oficialmente se realizará este 6 de noviembre en el Parque Raúl Francisco Munguía. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigile.